La actriz Sara Mintz compartió un conmovedor mensaje en Instagram después del ataque del grupo terrorista Hamas en Israel. Estaba esperando estar preparada para poder hablar, dijo en el vídeo, grabado en su casa en Jerusalén. Gracias a todos por los mensajes tan hermosos que han mandado, todo el mundo pendiente de mi familia, de cómo está Israel, todos unidos, eso me ha impactado muchísimo. La estrella de telenovelas como Perro Amor, Acorralada y Pecados Ajenos, casada con el ejecutivo de televisión Joshua Mintz, vive en Israel con su esposo y sus hijos. Vivir en Israel, estar aquí representa mucho para nosotros, para la familia, dijo. Mintz dijo que Israel es su hogar y se siente segura ahí. Está muy triste, está muy doloroso, dijo sobre este momento de crisis en el país. Pero saben que yo soy una mujer de mucha fe. En estos momentos es cuando tiene que uno sentirse más fuerte en saber que Hasiam está con nosotros todo el tiempo. Mintz, de 48 años, contó cómo había vivido estos días con su familia. El día que empezó todo esto, que fue el sábado en la mañana, para nosotros era un día muy especial, obviamente ese abad, íbamos a ir a la sinagoga, contó. Al escuchar las sirenas de alerta después del ataque terrorista tuvieron que salir corriendo a un refugio. El terrorismo es fatal, dijo la actriz. Hay que respetar el dolor de los demás, de los dos lados. La actriz dijo que no quiere dejar de vivir en Israel. Este es el lugar más sagrado. Es la tierra santa para toda la humanidad, no solamente para los judíos, afirmó. Su familia se encuentra a salvo. Los niños no tienen escuela, están por Zoom, dijo sobre sus hijos, añadiendo que están todos en casa y solo salen para ir al supermercado. Estamos bien, hay planes de trabajo, hay planes de viaje, pero vamos a ver cuándo se pueden hacer, añadió. Si bien es difícil ver las noticias de la violencia en su alrededor, agradece que han podido dormir. Como puede existir la oscuridad, también existe la luz, dijo. No podemos estar llenos de ansiedad, no podemos estar secuestrados emocionalmente. Tenemos que tener amor, fe, fortaleza. Mintz pidió a sus seguidores no olvidar que Dios gobierna al mundo y el único miedo que debemos tener es desconectarnos de su amor. Las últimas 48 horas han sido aterradoras, luego de que jamás atacara con cohetes Israel y grupos armados mataran y secuestraran a cientos de civiles y militares israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el país está en guerra y en respuesta al ataque de Hamas, bombardeó Gaza, dejando cientos de muertos y miles de heridos en territorio palestino. A veces recibimos pruebas muy duras y esta es extremadamente dura, reconoció Sara Mintz. Hay un creador que tiene una ley y el pueblo judío tiene una responsabilidad con su pueblo y con el mundo. Todo el mundo unámonos en rezo. ¡Gracias!